Bigote Arroset ha roto su silencio hoy en Espejo Público después del fallecimiento de María Teresa Campos que se ha producido hoy a las 5 de la madrugada en el hospital Jiménez Díaz pues bueno, tras enterarse de la noticia y lo ha hecho en Antena Trenespejo Público y bueno, las declaraciones que ha hecho han levantado polémica porque de alguna manera ha estado atacando a las Campos y ha estado como dando a entender que no se le ha tratado muy bien también ha hablado sobre el presunto bulo que se ha hablado sobre él que rompió su relación con María Teresa Campos por medio de un WhatsApp que eso ya sabes quien los filtró fue la hija cuando estaban ahí en Telecinco en Sálvame y las declaraciones de Bigote Arroset que ahora las voy a escuchar han levantado un montón de polémica porque bueno, la prensa lo que va a entender que no era el momento indicado, ¿no? pero bueno, si nos ponemos así, tampoco era el momento indicado de que las hijas ayer estaban vendiendo la muerte de su madre por medio de la revista Lectura que ayer lo publiquemos o sea, si nos ponemos en esa... pero os voy a decir una cosa las declaraciones que ha hecho Bigote Arroset creo que lleva razón ¿qué queréis que os diga? creo que lleva razón a lo mejor no es el debate de entrar en polémica pero es que ya como está el pitote montado pues ya no queda otra ya no queda otra que entrar a debate a comentar estos vídeos sobre todo a poder traeros las declaraciones de Bigote Arroset y os aconsejo que lo escuchéis hasta el final porque no tiene desperdicio y ha soltado tres bombazos que alucinas os dejo con las declaraciones de Bigote Arroset y venga, suscribiros al canal y nos vamos viendo en próximos vídeos Edmundo ¿Qué tal? Un gusto saludarte buenos días Igualmente Edmundo ¿Cómo encajas tú esta pérdida? porque aquí se ha comentado retiradamente que fuiste el último gran amor de María Teresa y que bueno pues perderte a ti fue el principio del fin para ella bueno la verdad que yo viví seis años con ella y la verdad que fui muy feliz tuvieron interrupciones por otra gente ¿vale? pero bueno la verdad que es una pérdida para todos nosotros y sobre todo para la familia me imagino y toda la gente que la quería ¿no? así que estamos con un poquitito hechos de esa mentiría que yo estoy en América y me enteré de verdad que no me lo imaginé nunca de verdad ¿Cómo te enteras del fallecimiento de María Teresa? Edmundo ¿Y cómo me enteré? Sí ¿Quién te lo cuenta a ti? ¿Es por los medios? ¿Me llama alguien? ¿Alguna llamada? Me llamo Sí, me llama mi representante hoy en la mañana porque aquí son las siete de la mañana me llama para comentarme que Teresita ya no estaba con nosotros ¿Tú sabías que llevaba tiempo mal? ¿Que había tenido un deterioro contigo? No, la verdad que no porque yo llevo mucho tiempo fuera llevo como seis meses fuera y la verdad que no estaba mucho al tanto porque yo estoy un poco alejado de la ciudad estoy en el campo entonces era medio difícil para mí y no hay conexión aquí con televisión así que no, no, no enteré por... ¿Cuál fue vuestro último contacto, Edmundo? ¿La última vez que hablasteis? La última vez que hablé con ella fue el día que yo me despedí de ella y me fui a Marbella donde habíamos terminado, ¿no? donde la gente dijo que fue por un WhatsApp que eso es una mentira No fue un WhatsApp De verdad, ya que... que duele el alma pero bueno y así fue me fui yo a Marbella ella tenía que venir conmigo ese día porque teníamos... está indicada ella como jugado en un pase de moda y nada, eso es la última vez que hablamos Ella se quejaba amargamente de que un amor de seis años no podía terminar por un WhatsApp tú dices que no terminó así que no fue un WhatsApp lo que le puso fin No, 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 para nada para nada para nada había mucha comunicación entre nosotros y lo demás son inventos chinos que no... nunca ha sido verdad que mucho en el... que mucho en el WhatsApp es bien simple que mucho en el WhatsApp donde dicen que yo termine con ella así imagínate vivir con una persona de seis años y saber todo lo de su familia y saber todo, todo, todo y de la mía no, de mi hijo me escribió... mira, mi hijo me acaba de escribir y me ha contado que Teresita ya no está y nada pues hicieron esto porque fue una mentira infame y que de ahí pues se llenaron muchas páginas de... bueno, bueno ya directamente ya pasó con nosotros pero... No sé si tienes previsto llamar a sus hijas a Teres o a Carmen Le escribiré le escribiré pero yo estoy con un poco de sentimiento con ella Tengo un sentimiento que he encontrado con ella Sí Es porque no se ha portado bien conmigo no se ha portado bien con la mamá en su época así que en fin es muy largo todo Edmundo somos conscientes de que Teresa evidentemente no tiene un buen recuerdo tuyo por todo lo que sucedió en este final de hecho ella lo ha verbalizado en varias ocasiones si tú pudieras tener una última conversación con ella ¿qué le dirías? ¿le pedirías perdón por el sufrimiento que ha vivido durante... no, no, yo no la que me tenía que haber perdonado a ella no yo a ella porque no nunca fue verdad nada de eso Pero te gustaría tener o te hubiera gustado tener una última conversación con ella para suavizar al menos la relación en mi recuerdo en mi recuerdo siempre la tengo con mucho cariño que fue lo que no teníamos y para mí todo lo demás fue algo extraño a veces lo entiendo pero fue algo extraño por motivo económico y todo eso pero no a mí con todo lo respeto me parece Tengo buenas vibraciones con ella porque yo sé la verdad de todo Esto es puro cinismo pero si acabas de decir que desde el día que te dejó no has vuelto a tener contacto con ella pero qué cariño significa esto si dices no te dejo con un gaza pero tú mismo acabas de decirnos aquí que desde el mismo día que te dejó no has vuelto a tener contacto con ella después de seis años tú no vuelves a tener contacto jamás ¿Puedes hablar un poco mejor de paso por favor yo no te escucho no te escucho Soy Joaquín Torres soy Joaquín Torres amigo de Telelu y te digo que me pareces un gran cínico es lo que me parece me parece que por dignidad lo que tienes que hacer es respetar en la familia y no decir que te duele que te duele no te duele nada si llevas seis años sin aparecer Bueno Juan también cuando hay rupturas en las relaciones en fin lo lógico es si la ruptura ha sido mala y en este caso lo fue pues el contacto se pierde eso no quita que han pasado seis años maravillosos ¿Y tú guardas cariño? Ah pues sí Yo no suelo acabar mal con mis parejas pero puede pasar pero eso no quita que hayas tenido seis años previos donde has hecho extremadamente feliz a María Teresa esto es algo que todo el mundo ha destacado aquí que contigo María Teresa tuvo una segunda juventud así es así es escuchar a la persona la verdad que no no logro conocer Joaquín Torres Joaquín Torres que me mandaste a tus cuadros para ayudarte a venderlos Ah Joaquín sí 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 pero Joaquín yo creo que ¿qué es eso yo? pues lo que yo creo que pienso Joaquín el meterse lo que tú piensas me parece perfecto cada persona puede pensar lo que quiera pero yo quiero que estés aceptado lo que una cosa tenemos claro el mundo es que después de esta ruptura tú la has rentabilizado económicamente vale vale muy bien bueno Edmundo te quiero agradecer que nos hayas sentido y yo no sé si quieres tener alguna palabra de cariño de recuerdo por esos años de felicidad que os visteis mutuamente yo tengo un cariño inmenso yo tengo un cariño inmenso por ella te vuelvo a repetir que yo vivo los días años que nosotros estuvimos juntos fuimos muy felices viajamos viajamos mucho pero hubieron interferencias de gente que realmente no sé por qué motivo no querían que nosotros continuáramos